Eh DJ, DJ, dale DJ, que tiene base que yo te amigo, dale, 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 dale loco dale Dale loco dale Dale loco dale Soy del Clio de Juan Martín Instaladora Changa Sound Car Instaladora Changa Sound Car DJ Lucas Garnica Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti, de ti, de ti DJ Lucas Garnica La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí ahora Pero él no merece este pago de mí Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí está abrazada a mí Siento su respirar Si él estuviera aquí Debo alejarla ya Vete y no vuelvas más Pero él no merece este pago de mí Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí Está abrazada a mí Siento su respirar Si él estuviera aquí Debo alejarla ya Debo alejarla ya Vete y no vuelvas más Soy el clio de Juan Martín Estoy solo aquí Aquí en mi cuarto Queriendo fingir Que ya no te amo Pero sin tu amor mujer Cambió toda mi vida Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar El mundo si no estás Estoy buscando sin hallar Sin encontrar una salida Y hoy le pido a la luna Que traiga tu voz junto a mí Luz de luna Luz de luna Búscala Búscala Donde quiera que ella esté Dile de mi amor De mi gran dolor Luz de luna Luz de luna Luz de luna Cuéntale Que mi corazón Ya no puede resistir Luz de luna Que de semática Quar me ha matado Concierto Si El Chato Tap Re Un ha No, sortilegio, superstición La gitana habla de traición Al ver la línea de su corazón Hoy las cosas te quedé Hoy por orgullo de mujer Celos llenos de amor, sombras de confusión Uno, dos, uno, tres Me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio araña a Carmen de España Uno más uno, tres Me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio que araña a Carmen de España Yo te voy a buscar Yo te voy a encontrar Porque yo te voy a tocar Yo te voy a besar Deja que te atrape Déjate llevar Deja que te amarre Navega en este mar Tú me excitas Tú me excitas mucho más Tú me excitas Yo te tengo que buscar Tú me excitas Tú me obligas a jugar Tú me excitas Yo te tengo que encontrar Deja que te atrape Haya de luchar Deja de seguir buscando Basta de andar y andar Basta de caminar Tú has jurado que jamás Ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer De pronto ayer Tus ojos se cegaron Con el brillo de su piel De pronto ayer De pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo Al verte frente a él Ese hombre es Ese hombre es Tu amor Ese hombre es Ese hombre es Tu pasión Ese hombre es el que soñó toda la vida Ese hombre es tu luz Tu mar, tu sol, tu dios Ese hombre está creado Justo a tu medida Ese hombre es el amor El dueño de tu amor A él te entregarás A él te entregarás Por él vivirás Su cuerpo entero Será tu presión Ese hombre es Todo tu amor La mujer Seguro se va Seguro se te va Seguro se te va Si no te ocupas de ella Y al cine no la llevas Y si no le das dinero Ni comida te va a comprar Y apenas tú te descuides Con otro se va a marchar Y apenas tú te descuides Con otro se va a marchar La mujer Si no la cuidas Se te va Un día se te va Seguro se te va La mujer Si no la cuidas Se te va Un día se te va Seguro se te va Te lo llevaste todo Ay, me hiciste a tu modo Todo, todo Me prometiste todo, mujer Todo, todo Como hiciste con él Todo, todo Me prometiste todo, mujer Todo, todo Todo, todo Como hiciste con él Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu vanidad Pudo a tu ingenuidad Y lo perdiste todo Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu vanidad Pudo a tu ingenuidad Y lo perdiste todo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero Todo lo que sea de ti Quiero, quiero, quiero Todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero Todo lo que sea de ti Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero enredarme en tu pelo, jurar al amor Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero apretarte muy fuerte, sentir el amor Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Te estoy mirando y te veo enamorada Te estoy mirando y te veo ilusionada Te estoy mirando, se te nota en la cara Te estoy mirando, se te nota en la mirada Te estoy mirando, claro estás enamorada Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas Las mujeres tienen besos cuando están enamoradas Las mujeres tienen fuego cuando están enamoradas Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas Te estoy mirando y te veo enamorada Te estoy mirando y te veo ilusionada Te estoy mirando, claro estás enamorada Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna está llenita de amor Yo sé que a vos me hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán, que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que vos pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar, que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar Ey tú, ¿qué te piensas del amor? Ey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Ey tú, ¿qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Ey tú, ¿qué te piensas del amor? Ey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Ey tú, ¿quién te piensas del dolor? Ey tú, ¿quién te piensas que eres tú? Yo Mientes, siempre tú mientes Mientes, me gusta mentir Siempre tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mientes, qué bien que mientes Mientes, tú sabes mentir Siempre tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos Me atrapó Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos Me atrapó He confiado tanto, me juzgué mi vida entera Al tenerte a mi lado Todo por ti, nada por mí Hoy me miras de costado Hoy me miras de costado La indiferencia me daña No tiene sentido No tiene sentido El volverás Tu amor es una aventura Una linda locura De ser siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón Ya no tiene más cura Tu amor es una altura Una linda locura De ser siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón Ya no tiene más cura Tienes los ojos celestes La mirada que sueño Amas las cosas que amo Y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto La ternura en la cara Si ella se acerca a mí Solo quiero amarla Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Que bien Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Que bien Te conocí amor Oh, niña mía Sí, amor Oh, niña mía ¿Esta encontraba la forma en la espada? Oh, no, 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 no! Te conocí amor Por una amiga que teníamos los dos Vivías estudiando con tus gafas de color Usabas ropa suelta, ocultabas tu pudor Y nunca me escuchabas cuando te decía yo Pero tú eres sexy, tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas, yo lo adivinaba Porque tú eres sexy, tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas, yo lo adivinaba Música En tu guardapolvos tenías siempre un alfajor Que comías en el patio cuando el timbre ya sonó Que te sueltes el pelo, te pedía por favor Y nunca me escuchabas cuando te decía yo Pero tú eres sexy, tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas, yo lo adivinaba Porque tú eres sexy, tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas, yo lo adivinaba Cuando era muy chiquillo corría la pelota y allí se me apareció Tenía nueve años y yo solo uno más Y le propuse caminar Y la madre se asomó por la ventana Y le dijo, hey muchacha ven aquí Y la ve, y la ve y mi amor Y juntos conocimos el amor Y la ve, y la ve y mi amor Y la brujas de su madre se bromó a la luz Cuando era muy chiquillo corría la pelota y allí se me apareció Tenía nueve años y yo solo uno más Y le dijo, no puse caminar Y la madre se asomó por la ventana Y le dijo, hey muchacha ven aquí Y la ve, y la ve y mi amor Y juntos conocimos el amor Y la ve, y la ve y mi amor Y la bruja de su madre se bromó a la luz El que tenga un corazón Que lo entregue por amor No se deje lastimar Tenga ojo al caminar Que hay caprichos y hay maldad Y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Hoy he decidido no decirte más nada y olvidarme de todo Te he querido tanto pero ya no soporto revolcarme en el lodo Siento celos de todo, se esquivo las miradas, hago todo a tu modo Diva no conoces la vida, te sientes querida y no sabes amar Diva no conoces la vida, te sientes querida y no sabes amar Porque eres bella, no respetas a nadie y te crees estrella Compras con dinero aquello que con tu cuerpo no puedes alcanzar Siento celos de todo, se esquivo las miradas, hago todo a tu modo Diva no conoces la vida, te sientes querida y no sabes amar No, no eres la misma hoy No sonríes igual que ayer, no pareces estar aquí Ni miras ni quieres hablar, nuestra casa se ha vuelto gris Tengo miedo por ti y por mí, el silencio lo envuelve todo Me grita que ya no eres mía, 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 porque yo te siento solo mía No, sé que tuve la culpa yo, no me importa pedir perdón Lo importante es vivir en los dos, vivir con la misma ilusión Somos parte del mismo amor, no debemos romper jamás Todo tiene su explicación, saber perdonar es amar Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré, volveré, ¿cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Porque difícil es vivir sin tu amor Ah, fue de vida mía, la fuerza a mis días Con tu amor, volverás, volverás Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Puedes tú alegrarte al corazón Si es que sientes que todo lograrás Y tienes mucho por amar Son tus sueños It's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life Oh, it's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life, oh 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 It's a beautiful life, oh 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 Janga Sound Car DJ Lucas Garnica